Y bueno y ahora vamos entonces a escuchar testimonios de los huéspedes de este lugar En este caso huéspedes reincidentes, cuando la gente vuelve tantas veces quiere decir que te gusta lo que estás disfrutando Así que bueno vamos a escuchar algunos comentarios de huéspedes asiduos, concurrentes a la posada del Kenti ¿Sabes por qué estoy acá? Esto es el Kenti, el Kenti me hace muy bien a mí, me relaja, la naturaleza me ayuda mucho para dejar de fumar Para estar mejor, para tener mejor salud, pero sobre todo por la gente, uno puede estar en un muy lindo lugar Pero lo que importa también es la gente, el trato, cómo te contienen Vendría muchas más veces acá el Kenti, el Kenti te hace bien, por fuera y por dentro, elegilo como yo, te va a hacer muy bien Tendrá que haber visto cómo vine, como sé, pero más allá de cualquier broma, lo que me gusta de venir Vine en planes distintos, vine en el verano tipo más a quedarme como en las habitaciones pero salía de noche Y yo hoy, y esta vuelta porque no necesitaba, porque necesitaba mucho tranquilidad y recuperarme de un par de golpes Vine y la verdad es que lo que más me gusta son dos cosas, cosas que rescato así de manera más importante La primera es que no sos un número, todos saben todo lo que te pasa O sea, vos te entrevistás con las sucesivas personas profesionales increíbles que te atienden Y digo, el presidente ya sabe lo que hablaste con el anterior y bla bla bla, y está buenísimo Y lo otro, lo otro que me pasó es que me llevo tarea para el hogar Y eso me parece súper importante, que un lugar, no sólo te trate bien cuando estás acá Sino que te enseñe cosas que a vos te van a seguir sirviendo Aún estando lejos, te dan más ganas de volver La paz es genial, gracias Mirá, es nuestra tercera vez en Kenti Y creo que si la situación nos sigue acompañando, vamos a seguir viniendo Porque es el único lugar donde yo encuentro un cuidado saludable Donde la comida es cuidada y rica Yo puedo hacer todos los tratamientos, pero básicamente puedo venir en pareja Puedo compartirlo con mi marido Porque tenemos actividades para los dos Yo considero que además de todo lo que dijo mi señora Respecto a lo sano y lo alegre Creo que como idea repercute antes del inicio Antes del viaje Porque ya nos preparamos para hacer algo que hacemos muy poco Que es hacer algo por nosotros Por eso valoro mucho Kenti como idea Y como consecución del tratamiento de un poco de la alegría Una de las cosas que más temía al llegar acá Era el tema de la no actividad O sea, tener como miedo a no saber qué hacer de mi tiempo libre Ya que estoy siempre ocupado Y esta gente se ocupa con mucha habilidad De siempre, siempre tener algo para hacer Para cada uno Sea una caminata Que sea un masaje Que sea una charla Y bueno, hay una magia Hay una magia humana Hay una magia personal Porque el esfuerzo es mío Pero ellos saben darme todas las armas Para sentirme mejor Y la verdad que me llevo el cariño de mucha gente Que trabaja acá De pacientes que están acá Por estrés, por dejar el cigarrillo Por bajar de peso Porque quieren tomar un tiempo con su familia En fin, hay de todo acá Exacto Y yo me comprometo a volver Para ahora, para el invierno A hacer un rico té Pero con filosofía Con intercambio Con los ojos con China Y con I Ching I Ching El que quiera participar ¿Qué te parece? Muy bien Yo los hago a participar a todos Qué bueno Es sinergia esto Esto no existe no participar Así que lo dejamos abierto Lo dejamos abierto Y chicas, vengan Porque así yo también me paso Todos los días linos acá En el spa y todo Hacemos trueque Acá es la vida del trueque Yo creo en el trueque Así que los espero Y además quiero agradecerles Porque realmente es espectacular La posada de Kent Y por supuesto que terminamos Este programa especial Desde este lugar magnífico Desde este envirador Que tiene la posada del Kenti Con el fondo De las sierras cordobesas Y terminamos desde acá Desde Icho Cruz Desde las sierras cordobesas ¿Y con qué lo hacemos? Con toda la alegría cordobesa Así es Con la música Con el humor Que son cualidades Y características De cada uno De los cordobeses Sin duda Así cerramos este programa Soy cordobes Soy cordobes Con el vino y la cor Y lo tomo sin Soda Porque así pega más Pega más Pega más Soy cordobes Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar De la ciudad De las mujeres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!